Bueno, nosotros, ¿no? Como juventud, una vez más, retomamos las medidas de presión justamente saliendo a protestar a las calles, pero también, ¿no? Haciendo público una resolución emitida por el Comité Cívico, donde instruyen a los comités cívicos provinciales y sus instituciones sumarse a estas medidas de presión de lo que está haciendo el autotransporte y del Comité Cívico por intereses, ¿no? Bueno, obviamente, siempre velando por los intereses de la población, porque todos somos, bueno, todos estamos encarando esta crisis económica, hemos visto que los diferentes productos están subiendo, porque es algo que está afectando a todos los sectores, tanto como transporte, académicos, sobre todo a los jóvenes, ¿por qué? Porque no vemos que el gobierno soluciona estas problemáticas en el momento y también a largo plazo, ¿no? Porque ayer hemos visto las declaraciones del ministro, justamente, de Obras Públicas, Edgar Montaño, donde hace alusión, ¿no?, justamente, a que los bloqueos justamente son golpes de estados y los bloqueos, señor ministro, no son golpes de estados, son medidas desesperadas de diferentes sectores de la población que salen, ¿no?, a pronunciarse para exigir lo que les corresponde en este caso en momentos de crisis, porque no olvidemos que el sector del transporte es uno de los más afectados ante la escasez, pero los jóvenes también ante la falta de la situación del dólar, porque los jóvenes hemos adoptado nuevas medidas ante la escasez de trabajo que va en las compras digitales, de comunicación, mi nombre es Carlos Churqui, tengo 19 años, y nosotros tenemos una preocupación muy exorbitante respecto a la situación del país. Lo que hoy estamos viviendo en Bolivia es el resultado de un sistema que está fracasando, y eso es evidente y es algo que no se puede ocultar. El sistema y el desarrollo económico está siendo afectado y los primeros que estamos siendo afectados son los jóvenes. Los jóvenes no tienen empleo digno, los jóvenes están emigrando de Tarija, están emigrando de Bolivia a buscar nuevas oportunidades, y el gobierno, netamente con un discurso de victimización, necesitamos políticas, políticas que resuelvan el tema económico, el tema social, el tema político, con inclusión para los jóvenes, con desarrollo y oportunidades académicas. Nosotros necesitamos eso y expresamos nuestra preocupación y exigimos al gobierno que pueda tomar las medidas correspondientes para que la situación económica pueda ser sostenida.